Amo lo que veo y lo que ocultas Amo lo que muestras o insinuas Amo lo que eres o imagino Te amo en lo ajeno y lo que es mío Amo lo que entregas, lo que escondes Amo tus preguntas, tus respuestas Yo amo tus dudas y certezas Te amo en lo simple y lo compleja Y amo lo que dices, lo que callas Amo tus recuerdos, tus sonridos Amo tus olores, tus fragancias Te amo en el beso y la distancia Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amaría aún lo mismo Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor a dar lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte yo he nacido Amo lo que seas y lo que puedas Amo lo que afirmas, lo que niegas Amo lo que dices, lo que piensas Te amo en lo que envides y lo que pesas Te amo lo que atrapas, lo que dejas Amo tu alegría y tus tristezas Te amo en la carne y en el alma Te amo en tus crisis y en tus calmas Amo lo que pides y regalas Amo tus caricias, tus ofensas Amo tus instantes y lo eterno Te amo en tu cielo y en tu infierno Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amaría aún lo mismo Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor a dar lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte yo he nacido Y amo lo que amas, yo te amo Y amo lo que amas, yo te amo Te amo, amorveradadadadadadadadadadadadch